Este es el momento en que una mujer cae en las líneas del tren en una estación ferroviaria de Argentina. Sin dudas, la mujer sufrió heridas, pero sobrevivió al accidente y se recupera en un hospital local. Aparentemente, la mujer se desmayó y perdió el balance, produciéndose así la caída que pudo haberle costado la vida.